bueno hoy de tardecita nos tocó venir a acomodar el equipo aquí a deleno california tuve que traer un baño viene aquí a vinimos a componer el equipo y como siempre aquí mi compañero mi compañero siempre me gusta venir te gusta venir a las uvas que te gusta vas a cortar muchas uvas quieres paleta de minions? aquí no hay ahorita en la tienda vas a cortar uvas? otra vez hola quieres paleta de spongebob? ya fuiste a las uvas? aquí vinimos aquí a deleno california andamos hola corte du corte du corte du corte du corte du ¡Gracias!